Esta animación muestra la cantidad de luz detectada por cada píxel en una pequeña sección de la cámara a bordo del telescopio espacial Kepler de la NASA, en cuyo centro aparece TRAPPIST-1. Esta estrella enano ultrafría unos 40 años luz de la Tierra contiene hasta siete planetas supuestamente rocosos de un tamaño parecido al nuestro. Además existen tres que están en zona habitable, con posibilidad de albergar agua líquida que no son directamente visibles en la imagen. Kepler detecta un cambio en el brillo cuando un planeta pasa delante de una estrella desde el punto de vista del telescopio. Los planetas en tránsito bloquean una pequeña fracción de luz escelar que produce minúsculas inmersiones en el brillo de su estrella anfitriona. Un planeta de tamaño Tierra que pasa delante de una pequeña estrella enano ultrafría como TRAPPIST-1 reduce menos de un 1% de brillo y no es visible a simple vista. Los astrónomos usan algoritmos sofisticados para buscar los datos de estas inmersiones en brillo y en particular para corregir los pequeños movimientos en el espacio, el parpadeo de los píxeles vistos en la animación de imágenes. Durante el periodo del 15 de diciembre de 2016 y el 4 de marzo, la nave espacial Kepler, operando con misión K-2, observó TRAPPIST-1 durante 74 días. Esta animación muestra 60 mediciones de brillo o fotos tomadas por la cámara de Kepler una vez por minuto durante una hora el 22 de febrero. ¡Suscríbete al canal!